Las verificaciones en geometrías probablemente sean de las cosas más esperadas cuando un nivel es anunciado, ya sea porque visualmente es increíble por su exagerada dificultad o por haber sido considerado imposible. Pero nos estamos yendo mucho más lejos, así que bueno, en este video abordaremos sobre las verificaciones más largas durante estos 9 años que lleva el juego, y lo vamos a separar en 8 capítulos que van desde un año hasta los 8 años. Cabe mencionar dos cosas importantes que en este video vamos a tomar en cuenta el inicio de verificación si en caso se haya registrado alguna clase de progreso o se haya subido el nivel a los servidores. Y lo segundo que tomó mucho tiempo en investigar y hacerse este video, así que una suscripción y un like se apreciaría bastante. Además de agradecer a Vertier por ayudarme en investigar algunos niveles que voy a mencionar en este video, por lo que su canal estará en la descripción, así que sin más, comencemos. Un mes de mayo de 2014 en la actualización 1.6 se daría a conocer Ice Carbon Diablo X, un nivel creado por Robbo, el cual fue verificado con hacks por su propio creador. En consecuencia, cuando la comunidad se enteró de ello, se le comenzó a tirarle bastante hate tanto a él y a su nivel. Pero los papeles cambiaron cuando un jugador llamado Ziklik afirmó con un video que logró pasarse el nivel siendo considerado la primera persona en conseguirlo. Y esto motivó a más jugadores en pasarse el nivel porque ya no era considerado imposible, pero como todos sabemos, Ziklik terminó siendo un hacker. Por lo que la verdadera primera persona en pasarse a Ice Carbon Diablo X de forma legítima fue Riot por el mes de mayo de 2015, teniendo una reacción bastante mítica. Pasamos con un nivel que tuvo un impacto bastante fuerte cuando se presentó, donde en el mes de noviembre de 2021, Mindcam junto con bastantes creadores conocidos como Crazy Man, Cool Look, Jace or entre bastantes más, dieron a conocer Limbo, el nivel más difícil de memoria de todo el juego en la actualidad. Con una duración de 3 minutos con 30 segundos y no de exagerar que el nivel es pura memoria y al final ni que hablar. Donde con toda la atención te encuentras con 8 llaves que se andan moviendo, donde solo una te da el pase para poder pasártelo y cada combinación es diferente en cada intento. La persona que verificó esta monstruosidad fue Big Ram con más de 100.000 intentos y un año después que se comenzó a verificar este nivel. Ahora vamos con la secuela de tartaros conocido como Ahier o Ahnoespera. Este nivel no tiene nada relacionado con Tartarus, a pesar de que ambos tienen mucha similitud la verdad es que por palabras del mismo Riot este nivel no tiene nada que ver con la secuela o pericuela de Tartarus, esto fue mal entendido cuando algunos decoradores subían sus partes donde decían que era la secuela de Tartarus mientras que la verdad era totalmente diferente. Y aquí la palabra que vale más es la de Riot porque administró Tartarus y si dice que no tiene nada relacionado con Acheron se debe de respetar a pesar de que la haya aportado mínimamente con el nivel, pero bueno continuando este nivel se convirtió en una carrera entre varios verificadores para ver quién se lo lograba pasar. Entre las más de 5 versiones que hubo se logró verificar una que resultó ser la más difícil de todas, la cual era la versión de Zoing, por lo que con más de 72.000 intentos un año y mes después Acheron fue verificado destronando al top 1 conocido como Slaughterhouse. Siguiendo con los niveles tenemos a Sakupengel, un nivel creado y hackeado por Nubas por el mes de junio de 2015, lo que destaca a este nivel son los Wishes estrechos que tiene que puede que ahora no sea la gran cosa por el uso alto de hercios y FPS, pero para su época era bastante complicado, por lo que después de que Nubas afirmara que lo hackeó entró en escena un jugador llamado Trusta que se atrevió a verificarlo, por lo que con 22.000 intentos y un fallo en el 86% venció a Sakupengel y destronó al nivel más difícil de ese tiempo, conocido como Bloodbath. Ahora venimos con un challenge, pues originalmente Diamond Blade era un challenge, pero su creador IceCamp decidió extenderlo a tal punto de que fuera considerado un nivel y aquí viene lo interesante. Y es que este nivel fue presentado el 5 de mayo de 2019 y no había absolutamente nadie en ese año que se atreviera a jugar dicho nivel. Por palabras del propio creador lo consideró imposible debido a que tenías que tener una consistencia bastante bestia para poder pasar la primera sección del Wave, pero si no fue hasta el año 2020 que el jugador Big Run pudo lograr un 41% pasando la parte que era considerada imposible, por lo que varios jugadores comenzaron a tomar mucho interés hasta que uno de ellos lo logró y su nombre es Yupo. Con un total de 14.000 intentos pasando un año y dos meses desde que salió a este nivel. Sonic Wave Uff, es probablemente el segundo nivel más importante de este juego, solo por detrás de Bloodbath. Pero yendo con la historia de Sonic Wave originalmente fue creado en la 1.9 por Cyclic con el objetivo de ser en 9 circles más difícil, el cual en ese tiempo era Poltergeist por lo que Cyclic al terminar el nivel decidió verificarlo y así fue y lo terminó subiendo a los servidores. Sin embargo en el video de verificación habían algunos cortes por lo que el nivel no recibió estrellas, en consecuencia Cyclic decidió borrar el nivel y crear una versión mucho más difícil y aquí viene lo interesante. En el proceso de construcción Cyclic preguntó a su comunidad de qué color querían que fuera el nivel, las opciones son las que están viendo en pantalla. Y un momento, ¿son conscientes de los colores que están viendo? ¿Se hubieran imaginado un Sonic Wave pero naranja o amarillo? Sin duda hubiera quedado muy raro, la cosa es que terminó ganando el azul oscuro y después de terminar de construirlo, Cyclic logró verificar la nueva versión de Sonic Wave por el 20 de julio de 2015 teniendo un video de verificación completo y sin ninguna clase de corte, por lo que Riot y Mefewe comenzaron a intentar el nivel, pero en un mes de marzo de 2016 Cyclic confesó haber hackeado todos los demons y todas las verificaciones incluidas la de Sonic Wave. Y a partir de aquí es donde ocurren bastantes cosas ya que da origen a niveles como Sonic Wave Revere, Sonic Wave Infinity y Auditory Breaker, pero no entraré en detalles ya que curiosamente dos de estos niveles están dentro de este video, pero que sepan que dicha confesión de Cyclic desencadenó bastantes sucesos importantes. Ahora sí, continuando, se comenzó una carrera por verificar las diferentes versiones de este nivel. La más destacable y la más recordada fue la versión de Mefewe debido a que estuvo a nada de verificarlo con un fallo en el 98% del nivel. Después le siguió Riot con un 96% y ante todos los pronósticos apareció Zonix, un jugador algo desconocido pero con una habilidad gigantesca logrando un 88% y cedia después logrando verificar Sonic Wave con 35.000 intentos. Cabe mencionar que el recibimiento que tuvo fue negativo por parte de algunos de la comunidad, debido a que las otras versiones quedaron a un lado cuando Zonix verificó la versión buffeada de Cyclic. Además que algunos lo llamaron hacker, pero estas acusaciones no eran más que intentos por hacerlo quedar mal, por lo que estas acusaciones terminaron siendo falsas. VCC es un challenge creado y supuestamente verificado por Bo en el mes de marzo de 2020, por lo que este nivel fue considerado el top 1 de la challenge list, pero después se descubrió que el nivel fue hackeado y quedó en el olvido durante mucho tiempo, hasta que un día un jugador de Estados Unidos conocido como Josserian verificó esta bestialidad por el mes de septiembre de 2021, con un fluke desde el 48% con un total de 140.000 intentos. La primera vez que se mostró Iron Gleam fue después de que se verificara Acuática Auroras, pero esta versión terminó siendo desechada por lo que se rehizo por completo. La historia de la creación del nivel no parece la gran cosa, pero su verificación sí que lo es, ya que este nivel tuvo más de 10 verificadores, los cuales son lo que están viendo. Hasta que llegó Dogi, quien pudo vencer este nivel con 22.000 intentos, dando por finalizada la verificación que duró un año y 6 meses. Kenos es un remake de tan conocidos a Copenhague que ya hemos mencionado con anterioridad, y la verdad que la primera versión de este nivel era bastante desordenada, pero esto cambió completamente cuando decidieron sacar otra versión mucho mejor pulida y agregando más detalles en el gameplay. Después de que unos cuantos verificadores dejaran el nivel a un lado, se procede a encargárselo a Empesta como uno de los verificadores oficiales. Y digo oficial, porque si tomamos en cuenta de quién se pasó primero a este nivel, en realidad Empesta no fue el primero, sino un jugador llamado Combined, pero como hemos dicho, él no fue el verificador oficial y hasta él mismo lo reconoce, diciendo que se lo pasó por satisfacción personal. A Empesta le tomó un total de 135.000 intentos, junto con 117 streams y más de 300 horas del juego para completar semejante nivel, teniendo una de las reacciones más míticas dentro de este juego. ¡Oh, Dios mío! Blue Last, este nivel no necesita introducción, es uno de los remakes más populares y tiene una de las verificaciones más legendarias dentro de este juego. Es casi imposible que haya un nivel que tenga tanta influencia como lo tuvo Blue Last en su tiempo. La verificación antiguamente la tenía Quasar, quien era la primera persona que pudo pasarse Blue para la parte del verificador, por lo que se le dio la oportunidad de verificar Blue Last y a pesar de presentar unos cuantos progresos, terminó dándole el nivel a Novel Boy. La verificación como tal fue bastante dura, debido a que cuando se marcó el tan famoso 98% comenzó a fallar de manera muy frecuente en el final. Pero el costo por pasarse este nivel fue nada más y nada menos que 150.000 intentos con más de 1.000 horas de juego. Una completa locura. La primera vez que se mostró Firework era literalmente un nivel imposible, hasta que Burnham, quien es el líder del equipo Cherry Team, le pidió a los miembros del equipo que decoraran Firework, y cuando se terminó de decorar en Enero de 2020, se dio inicio con la verificación del nivel. El primer verificador fue Dolphy, pero no logró avanzar casi nada debido a que tenía que verificar otro nivel llamado Silent Circles. Así que se le dio el nivel a Crazen, quien tampoco logró muchos progresos. Burnham, al darse cuenta de que no había muchos progresos, decidió lanzar Firework a los servidores, convirtiéndolo en una verificación abierta. Que para los que no sepan, que es eso es cuando cualquier usuario puede verificar cualquier nivel sin tener ninguna clase de problemas. Pero a pesar de la decisión, los progresos siguen siendo casi nulos. Eran tan pocos que lo máximo que lograban era un 40, 45, 18 y unas cuantas rondes de 64, 85 y desde 84 hasta el 100. Por lo que parecía que este nivel no tendría futuro hasta que apareció Kurumi, teniendo muy buenos progresos, como un 68%. Por lo que el líder del equipo Cherry Team decidió ponerlo a él como el verificador oficial del nivel. Pero sus progresos eran tan buenos, que hizo dudar bastante si en realidad estaba usando hacks para verificar Firework. Lo que causó bastantes discusiones y polémicas, de las cuales no entrará en detalle. La cosa es que Kurumi terminó dejando de lado Firework, y después de ello aparecieron Sid y Dolly, que intentaron verificarlo y no pudieron lograrlo. Hasta que Verna logró encontrar un jugador conocido como Trick, al enterarse que tenía buenos progresos, se convirtió en el nuevo verificador oficial del nivel. Por lo que después de 234 mil intentos, un año y nueve meses, y haber pasado por muchos verificadores, Trick verificó Firework. Cosmic Cyclone, aunque no parezca esta secuela de Sony Way, tiene una historia bastante interesante. En total existen un total de cuatro versiones, la de la Petim, la de Ozzy, la de Hugo y la de Seartrax. Pero para este caso nos enfocaremos en dos, en la versión de Ozzy y la versión de Hugo, debido a que las otras tomaron menos de un año en ser verificadas. Eso sí, presten atención porque todo lo que se va a decir va a ser muy importante para hablar sobre la versión de Ozzy. Pues bueno, esta historia comienza por finales de 2017 cuando Sunix, Riot y Cyclic dan a conocer Cosmic Cyclone, la secuela oficial de Sonic Wave. El recibimiento que tuvo el nivel no fue nada bueno debido a que muchos decían que no pegaba en nada a Sonic Wave, y a otros iban muy lejos diciendo que el nivel no debió existir. Capaz haya sido la razón de por qué el nivel haya sido abandonado por tanto tiempo, porque unos meses después Riot canceló el nivel. Y aquí entra en escena Ozzy quien era uno de los decoradores del nivel. Y por lo que se sabe a Ozzy no le gustó para nada esta decisión, así que decidió robar el nivel y hacer su propia versión de Cosmic Cyclone. Y digo robar porque por palabras del mismo Riot, él nunca le dio el permiso para decorarlo. Al único que sí le dio el permiso es a la Petim, y aquí es donde aparece Hugo. Él siempre tuvo interés en verificar la versión de Ozzy de Cosmic Cyclone. Y cuando el nivel fue filtrado a los servidores de Geometry Dash, Hugo aprovechó para mejorar el nivel y así nació su versión. La verificación de la versión de Hugo se remonta por el mes de diciembre de 2020, donde se presentaron bastantes jugadores como C-125, Ceregus, Cursid y Aeden. Pero prácticamente ninguno pudo hacer buenos progresos, ya sea por inactividad, por querer pasarse a otro nivel mucho más complicado, o simplemente por aburrimiento. Hasta que aparecieron dos jugadores más, llamados LKWaps y Donay. En sí la verificación ocurrieron unos cuantos problemas, debido a que se pensaba que LKWaps había dropeado el nivel, y por eso se la dieron a Donay. Pero en realidad LKWaps en el proceso que Donay estaba verificando el nivel, se hizo un 75% que lamentablemente no se encuentra en YouTube, y después de eso dropeó el nivel, por lo que se le regresó la verificación a Donay. Y así fue como después de un año y 11 meses mediante bastantes verificadores y cambios, Cosmic Cyclone de la versión de Hugo fue verificado un mes de noviembre de 2022. Comenzamos bastante fuerte con Tartarus, Originalmente este nivel se llamaba Silent Akbar El cual fue llevado por Riot pero por razones desconocidas este proyecto terminó quedando en el olvido durante mucho tiempo Hasta que en el mes de septiembre de 2017 Riot subió una preview inspirada en Silent Akbar Pero con una decoración mucho más completa y con un nombre diferente conocido como Tartarus Cuando el nivel fue subido a los servidores Riot subió un video por enero de 2018 hablando de este nivel Pero lo más importante era que él estaba retando a la comunidad para ver quién lograba verificarlo La cosa es que el nivel quedó de nuevo a un lado debido a la exagerada dificultad que poseía Hasta que a inicio de 2019 un jugador llamado Mulci apareció para proponerse a verificar Tartarus consiguiendo un 97% Sin embargo Mulci decidió abandonarlo y quien continuó con la verificación fue Dolphy Que después de un fallo en el 98% pudo verificar Tartarus con un total de 61.000 intentos Pero después llegaron bastantes acusaciones hacia Dolphy si en realidad él había hackeado Tartarus o no Y es por eso que no se le llegó a dar estrellas al nivel cuando se logró verificar Hasta que en el mes de febrero Mulci reverificó Tartarus por lo que Raptor le dio las estrellas Sin embargo Mulci le pidió a Raptor si podía darle las estrellas a la versión de Dolphy Debido a que se demostró que no usó ninguna clase de hack Por lo que finalmente el 18 de febrero de 2020 se le dio las estrellas a la versión de Dolphy Y fue puesto como el top 1 de la demon list destronando a Zodiac Renovant, Renovant, Renovant Para este caso no hay una historia tan extensa como la de los demás niveles Pero este nivel sufrió bastantes cambios Ya que se llevaba desde octubre de 2017 para que alguien lo verificase Por lo que después de dos años y un mes un jugador llamado Rory Pudo acabar con esta extensa verificación con tan solo 9000 intentos Y vamos con un nivel no tan conocido Pero eso no significa que se deba de subestimar Y estoy hablando de Baldry Knuckles Uno de los primeros niveles imposibles construido en solitario Y publicado por Pinchpeak 5203 en la 2.1 La versión antigua no tuvo ningún vencedor Por lo que antes de dejar abierta la verificación de a cualquiera El creador decidió hacer una nueva versión que es justo la que están viendo Por lo que después de bastantes verificadores que trataron de completar este nivel El jugador llamado Enzporo pudo lograr no solo verificar la versión nueva Sino también la antigua Pero para este caso se tomará en cuenta la versión nueva Debido a que el creador así lo decidió Por lo que después de 95.000 intentos Dos años y dos meses el nivel pudo ser verificado Ahora vamos con un nivel hecho La 1.9 llamado Super Hate Me War Que fue creado por IceCept Lo curioso de este nivel es que fue hecho Antes de que se hiciera la primera versión de Slather House Pero regresando Este nivel tiene como objetivo De quien lo jugara odiase a IceCept por lo exageradamente difícil y brustante que era su gameplay Pero debido a que la canción de nivel terminó siendo baneada del Newground Su creador decidió dejarlo a un lado Pero con ayuda de algunos creadores Pudieron rehacer y decorar el nivel en un servidor privado de la 1.9 Y así fue como en el mes de abril de 2019 El nivel fue presentado al público En sus inicios no tomó mucho interés Hasta que el jugador UFox decidió intentarlo Por el mes de septiembre de 2021 Donde pudo verificar el nivel en su versión antigua Con un total de 6.000 intentos Agregando una cosa más antes de que el nivel Fue verificado por UFox Por palabras del propio IceCept Le hubiera encantado que el nivel estuviese más decorado Y es por ello que hay una versión decorada Que no tomó mucho tiempo en ser verificada por Curset Y es la versión que está subida en la cuenta de IceCept Que es la que está posicionada en la Demon List Silent Circles Si no, no me refiero a la versión original Sino a la versión de Simbayer Que fue presentada en el mes de julio de 2019 Siendo probablemente uno de los niveles más esperados de esos tiempos Con el objetivo original de ser más difícil que Sonic Wave O una dificultad similar a la de Blueless Pero al final estaría rivalizando con nada más y nada menos Que Tartarus Así que ya teniendo el nivel listo Se dio inicio al proceso de verificación Donde los 3 primeros verificadores No mostraron ningún progreso Hasta la llegada de Dolphy por el mes de marzo de 2020 Pero ocurrió un problema bastante importante Y es que Dolphy se estaba demorando demasiado En verificar este nivel A tal punto de estar casi 2 años retomando Y dejando el nivel Y eso que él no era inactivo Al contrario Él solía hacer directos de forma casual Pero igual Simbayer decidió quitarle la verificación Ya que no mostraba nuevos progresos Después de varios meses Y aquí es donde da inicio una polémica Sobre si estaba bien o no que se le quitara la verificación Por lo que con toda la presión Simbayer decidió dársela a Sunny Y vaya que los progresos fueron rápidos Sin embargo El nivel era tan desagradable Que Sunny dejó el nivel Para dárselo a Kurset Que no hizo absolutamente nada Y de vuelta se la dio a Sunny Que pudo verificarlo un mes de abril de 2020 Sin embargo El nivel ya no era top 5 Ni top 15 Era un top 40 Y eso causó otra ola de hate Debido a que el nivel No cumplió con lo que se dijo Desde un principio El cual era superar a Tartarus Y ser el nuevo top 1 En si la situación del nivel No está muy clara Porque supuestamente Kurset Iba a verificar una versión Mucho más complicada Que la que se estaba verificando Antes de nerfeo Pero no llegó a nada Por lo que la única verificación De este nivel Es la versión de Sunny La tan famosa Era un mes de abril de 2016 En si su origen Se debe a que antes Ya había existido algo similar Solamente que uniendo Katakins y Bloodbath Dándonos Katabat Por lo que con la llegada De Aftermath Nos dio la tan famosa trilogía En si la idea De unir estos niveles Era una locura Porque en su tiempo No era nada sencillo Sino que por mucho Era algo considerado Imposible y absurdo Obviamente Los primeros años Que estuvo el nivel Nadie se atrevió a intentarlo Hasta que en el año 2017 Un jugador de España Conocido como Giesters Se aventuró Por tratar de vencerlo Pero en el proceso Dio uno de los fails Más populares Respecto a este nivel Marcándose un 97% Por lo que después De ese fail Se podría decir Que la motivación De Sr. Giesters Por vencer este nivel Se estaba desapareciendo Y así fue Porque según Sus previas palabras No podía estar jugando 10 minutos seguidos Con el nivel Por lo que se podría decir Que la única persona Capacitada con el nivel Se había rendido Y el nivel en si Queda un año Sin que nadie más Atreviera a hacer Un progreso decente Hasta que un mes de agosto De 2019 Un jugador bastante habilidoso Conocido como Zunix Pudo pasarse After Catabat Siendo la primera persona En conseguirlo Y pensar que en su tiempo Era algo considerado Imposible Pasamos ahora Con un nivel Con colores blancos Y uno de los más Artísticos Y detallados en su tiempo Y me refiero A Woodkit Creado y administrado Por Jackers Quien no ha ido A hablar de este nivel Visualmente se ve increíble Pero a pesar de que Se vea bastante bien La cosa radica En su gameplay Que por palabras De Volstep Quien era el verificador Principal del nivel Mencionó que era injugable Además que el nivel Poseía medio millón De objetos Y aquí es donde Empiezan los problemas Debido a que Jackers Por escuchar lo mismo Tantas veces De que el nivel Era injugable Por parte de Volstep Decidió sacarle el permiso De verificar el nivel Pero esto Solo sería el inicio Ya que entrarían en escena Dos cosas que hicieron Que este nivel Haya tenido Una de las peores administraciones Con respecto A un nivel de GD El robo de Arts Y el uso no permitido De la canción Hicieron que este nivel Tuviera cambios Bastante frecuentes Y que estuviera En constante polémica Tanto con el autor De la canción Y los verificadores Que estaban tratando De verificar el nivel Hasta se llegó Al punto de que El nivel fue subido A los servidores De forma automática Tirando todo el esfuerzo A la basura De los verificadores Que trataron de vencer el nivel Hasta que por fin Después de 3 años Y un mes de constante polémica Un jugador uruguayo Conocido como Joaquemix Con un total de 27.000 intentos Pudo terminar de vencer Woodkid En una versión Mucho más fácil Y más disfrutable River Stick River Stick Es un nivel antiguo Creado por Enemy Moabs En la 1.9 En el 2015 Donde era mayoritariamente conocido Por ser un nivel imposible O tal vez no Debido a que el nivel Tenía dos Hidden Rows Con los cuales Te salteabas Lo más complicado Que tenía el nivel Todas las personas Los usaban Para pasarse el nivel Y así permaneció Sin que nadie se lo pasase Sin usar los Hidden Rows Hasta que llegamos Al mes de septiembre de 2018 Donde un jugador Conocido como Sonic 80 Se atrevió a pasárselo Sin usar los Hidden Rows Por lo que con 12.000 intentos 3 años y 2 meses Desde que el nivel Fuera publicado Sonic 80 Se convirtió En el primer vencedor De este nivel Cosmic Cyclone Cosmic Cyclone De la versión Ossie de Dragon Como he mencionado antes Este nivel surgió Debido a que Ossie Robó la versión original De Cosmic Cyclone Y ya teniendo Una copia del nivel Decidió decorarlo En si la verificación De inicio Un mes de abril de 2019 Por parte del jugador Meathius Quien presentó Muy buenos progresos A tal punto de hacerse Un 90% en el nivel Pero poco a poco Terminó perdiendo el interés Y el nivel Terminó quedando En un limbo Durante mucho tiempo Pasando de verificador En verificador Hasta que un jugador Llamado HCW Después de un fallo En el 96% Pudo verificar Cosmic Cyclone De la versión de Ossie En un mes de septiembre De 2022 El origen de Heart Machine Es un tanto curioso Debido a que este nivel Fue creado por una apuesta Así es Así como lo escuchan Esta apuesta Consistía en que Heart Machine Fue el nivel Más difícil de ese tiempo Que era nada más Y nada menos Sky's Carbon Diablo X Y si Esta historia de inicio En la 1.8 Por el año 2014 Es decir Este nivel Llevaba bastante tiempo Pero tristemente El nivel terminó Quedando en el olvido Por Com Quien era su creador original La historia hubiera terminado ahí Pero después de 4 años Com se acordó Del nivel que había creado Así que le pidió A Nitrodox Que lo decorara Con un estilo moderno 2.1 Y ya con el nivel terminado Se pasó al proceso De verificación Donde un jugador Llamado Varium Pudo vencer este nivel Con un total De 43.000 intentos Dando por finalizado Los 7 años Que llegó el nivel Y los 3 años Y 6 meses De verificación Culminados Oh my god Son de f*** Sali never clear De origen En la 1.6 Y en verdad Es un caso Un tanto raro Debido a que Su creador Optics of Flow Hacía niveles Bastante peculiares E imposibles Pero regresando Con Sali never clear Este nivel Que están viendo Fue subido 4 veces A su cuenta Debido a que No sabía Que nombre Le quedaba bien Al nivel Pero la cosa Es que Este creador Desapareció Completamente Sin dejar Ni un solo Rastro Probablemente Sus niveles Se hubieran quedado En el olvido Hasta que En el año 2017 El usuario Cueblit Cueblit Se encontró Con sus niveles Y decidió Renovar Uno de ellos El cual Era Sali never clear Pero manteniendo La esencia Del nivel original La cosa Es que Su verdadera Intención Aparte De hacerlo Por diversión Era burlarse De aquellos Creadores Que renovaban Niveles antiguos Que eran Influyentes Por lo que Al terminar De decorar El nivel En el mes De enero De 2017 Cueblit Subió El nivel A su cuenta Con una Verificación Abierta Para que Cualquiera Pueda verificar El nivel Y tuvieron Lo logró Pues Pandrew 128 Con una Cantidad De 57.000 Intentos La primera Aparición De Abyss Of Darkness Fue Inicio De 2018 Donde el usuario Exen Pensó En construir Lo que Sería El nivel Más Difícil Del juego Por lo que El mismo Exen Junto Con un Equipo De decoradores Se pusieron En marcha Para presentar El nivel Al público Como el nivel Fue verificado Legítimamente Se consideró Bastante Difícil Para los Mejores Jugadores De aquella Época Y así Fue Como el nivel Quedó En el olvido Por más De dos Años Sin que Nadie Intentase Vencer O Progresar En el nivel Hasta Un 28% Si no Dos Por otro lado Exen Al ver que Dillestrick Estaba tratando De verificarlo Habló Con CD Music Para hacer Una versión Decorada Para garantizar Que el nivel Tuviera Estrellas Pero Tristemente Un mes De agosto De 2021 Dillestrick Decidió Dejar El nivel Con más De 200.000 Intentos Con un año De dedicación Que tuvo Con el nivel Algo Que pega Bastante Fuerte Para que Se entera De la gran Dedicación Que dio Este gran Jugador Para el mes De diciembre De 2021 De varios Verificadores Pero Esa idea Terminó Siendo Descartada Por lo que Exen Subió Su cuenta El nivel Y mencionó Que la verificación Estaba abierta Para cualquier Usuario Que fuera El primer Vencedor De Avis Of Darnes Y entre Esos Usuarios Estaba Cursed Que después De 54.000 Intentos Y más De 4 Años De historia Se dio Por finalizada La verificación De Avis Of Darnes Ahora vamos Con Low Death Un nivel Hecho Por Crazyman Por el mes De diciembre De 2015 Siendo Considerado Una copia Bufiada De un nivel Llamado High Life La verificación Como es de costumbre Con cada uno De sus niveles Sería Por Crazyman Y la verificación Pues Como decirlo A diferencia De la mayoría De niveles Que mencioné En el video Donde vemos Que se nota Bastante esfuerzo Y dedicación La verdad Que este nivel Era todo Lo contrario Ya que Crazyman Se lo tomaba Como un chiste Trolleando Cada año Con que había verificado El nivel Y llegó a tal punto De sacar su propia Marca de camisetas De verificar Low Death Y así es Como después De tantas bromas Y de bastantes Controversias Low Death Fue verificado Por el mes De marzo De 2020 Pero sin antes Revelar Esta gran noticia El 1 de abril Donde era El día De los inocentes Haciendo creer Al público Que era una broma Pero que en realidad No lo era Dando por finalizado Los 4 años Y 3 meses De historia De este nivel Diabolik Clapstep Diabolik Clapstep Es un remake De un nivel Conocido Como Satani Clapstep Hecho en la 1.9 Que curiosamente También está dentro De este video Pero continuando Este nivel Fue llevado Y verificado Por la misma persona Llamada Sevan Donde desde 2017 Nos mencionó A través de una versión Automática Del nivel Lo siguiente Voy a nerfear Y verificar este nivel Los primeros progresos Que ha hecho No fueron tan significativos Debido a la poca habilidad Que tenía Hasta que eso cambió Para el 2021 Le comenzó a dar Mejores progresos Que antes Pero al ver Que alguien llegó Verificar la versión Original del nivel Decidió buffearlo Y decorarlo Para diferenciarla Del original Por lo que Un mes de septiembre De 2021 Con un total De 171 mil Intentos Sevan daría Por finalizar La historia De Diabolik Clapstep El nivel Que demoró Cuatro años Y cinco meses En ser verificado La historia De SonicWave Rebirth Y de cómo Llegó a ser verificado Es bastante curiosa Y polémica A la vez Pero primero Remontémonos Al mes de mayo De 2016 En ese momento Funny Game Y Serponch Estaban haciendo SonicWave Rebirth Y el verificador En ese momento Era Mefewe Si les suena conocido Este nombre Es aquel jugador Que falló En el 98% De su versión De SonicWave Y aquí es donde Comienza la historia Que muy pocos Conocen Y es que Mefewe Debido a que Tenía problemas Económicos Decidió vender Su cuenta Junto con Todo lo que Tenía dentro Por el precio De 100 dólares Parecía algo absurdo De que alguien Pagase esa cantidad De dinero Solo por una Cuenta de GD Pero el usuario A Eden No lo pensó De esa manera Y decidió Comprar la cuenta De Mefewe Y en esa cuenta Se encontraba SonicWave Rebirth Por lo que A Eden Se le encargó La verificación De este nivel Por lo que Decidió hacer Su propia versión Para así Subirlo A su cuenta Pareciera que Hasta aquí Iría todo bien Ya que Después de todo A Eden Compró la cuenta Y tenía el derecho De hacer con ella Lo que quisiese Y es que Serponch Quien es uno De los creadores Del nivel Le pidió a Mush Que verificara SonicWave Rebirth Por lo que Aquí es donde Y como todos sabemos Al final Mush terminó Verificando El nivel Un mes de abril Del 2021 Y fue subido A la cuenta De Serponch Mientras que A Eden No pudo hacer nada Mush comentó Esta situación Y mencionó Que a pesar De que Él haya tenido Una copia Del nivel No lo hacía Dueño de ella Ya que No le pidió Permiso A Serponch Ni a Fannigan Para tener Los permisos De ella Y por parte Tiene razón Pero a Eden Si le mandó Un mensaje A Serponch Por el año 2019 La cosa es Que no terminó Contestándole La verdad Que es una pena Que no se haya podido Solucionar mejor Esta situación En el pasado Y haber aclarado Mejor las cosas Por lo que Esta es la historia De como se verificó SonicWare Rebirth Una historia De casi Cinco años Este nivel Comenzó a ser creado Por el 2016 Con la idea Que propuso Riot De que fuese Un remake De SonicWave Pero con un aspecto Interestelar Es por ello Que Riot Se comunicó Con Vibrin Por si le gustaría Decorar el nivel Y este Terminó aceptando Y así es como Daría origen A SonicWave Infinity Ya con el nivel Terminado Era cuestión de verificarlo Y como no El mismo Riot Fue el que inició Por el mes de mayo De 2016 Pero con el tiempo Terminó perdiendo La motivación Así que decidió Dárselo a Crazyman Sin embargo Él mencionó Que no estaba apto Para verificarlo Así que consultó Con Zunix Y rápidamente Comenzó a hacer Muy buenos progresos Pero al igual que Riot Él también Perdió la motivación De seguir jugando Con el nivel Ya habiendo pasado Bastante tiempo Riot se percató De que el proyecto Llevaba mucho tiempo En el aire Así que decidió Pedirle al AP Team Si podrían decorar El nivel Y terminaron Asaltando Además de asignarle Un nuevo verificador Llamado Technical Aunque lentamente Fue dejando De lado el nivel Aparecieron otros dos En escena Minecrafter y Rory Pero ambos también Decidieron dejar el nivel Hasta que después De cinco largos años De historia El usuario Zunix Pudo verificarlo Con un total De 60 mil intentos Por el mes de mayo De 2021 Dando por finalizada La verificación De SonicWave Infinity Satanic Cluster Fue un nivel Demon imposible Para su época Que fue creado Por Speedfire Y lanzado Por el mes de mayo De 2015 En la 1.9 La verdad Que en esta mención No encanta Historia Como la de los demás niveles Pero aún así De admirar La habilidad Que tuvo Iruni Por basarse Este nivel Con una cantidad De 15 mil intentos Y siendo como dije Antes Un nivel Que era catalogado Imposible Pero lamentablemente Muchos consideran La verificación De Iruni Como legítimo Debido a que Usó 480 FPS Superando el máximo Establecido De 360 FPS Antes de empezar Antes de empezar Con el nivel Primero Hablemos De su creador Llamado Megadere Conocido Principalmente Por crear Niveles Casi imposibles Entre estos niveles Encontramos De Janus Miracle Que ocupa Esta mención De Squadron Team Function Un nivel Que fue subido Aproximadamente Por el mes De julio De 2014 Y si no Fue hasta el 2018 Donde un jugador Bastante habilidoso Llamado N-Switch Decidió intentarlo Haciéndose un 97% Para después Retomarlo Al año siguiente Logrando así Verificar este nivel Después de 5 años Y 4 meses Con un total De 800 intentos Cabe recalcar Que a pesar De que le haya Costado pocos Intentos La verdad Que es un reto Bastante alto Para quien Se lo proponga All Phobos Antes de que Phobo Fuera verificado Por Crazy Man Existió una versión De nivel Mucho más complicada Que fue verificada Ilegítimamente Por Tiritsec Y aviso desde ya Que esta versión No tiene nada Que ver con Deimos Ahora si Continuando Este nivel De origen Nada más Y nada menos Que en Facebook Donde estaban Reclutando gente Para la realización De un mea colapa Superado a niveles Más difíciles De sus tiempos Lo cuales eran Cataclym 6 Carbon Diablo X Y Bloodbat Ya al tener listo El nivel Se comenzó Con el proceso De verificación Sin embargo El nivel Era tan difícil Que luego De que fue Verificado Ilegítimamente Por Tiritsec El siguiente Verificador Fue Crazy Man El cual lo nerfió Para que fuera Más posible Y de esa versión Antigua A la que les voy a hablar Las partes Más considerables De la versión Antigua De Phobos Son la parte del 40% La dual de Lufo Y la bola del 62% La cosa es que Tuvieron que pasar Más de 5 años Y 5 meses Para que alguien Pueda vencer A esta versión Que lleva de nombre Stormfly Que por su propia experiencia Consideró al nivel Un infierno Crítica del error De su mega collab Que fue creado Aproximadamente En el mes de mayo De 2016 En la actualización 2.0 Teniendo una inspiración En Blood Body Y Phobos Bastantes jugadores Buenos de la época Intentaron el nivel Pero por palabras De ellos Fue considerado horrible Y debido a que Fue considerado Imposible Quedando en el olvido Hasta que Speedy Muffin Rompió ese mito 6 años después Logrando vencer Este nivel Con la cantidad De 51.000 intentos Y según el verificador Menciona que Es más difícil Que Bluelas Sakupen Circa es un nivel Creado y hackeado Por nivel 24 Que fue considerado Imposible Por lo exagerado Que era el uso Del wave Además que el nivel Ganó bastante popularidad Cuando Talks de Luz Subió a su canal Una versión automática Del nivel Haciendo que el público Tuviera mayor interés Pero obviamente Casi nadie se atrevía A probar Y mucho menos Hacer progresos Buenos en el nivel Lo máximo Para la época Que se podía hacer Era un 39% Que era la parte fácil Del nivel Y tuvieron que pasar 3 años Para que un jugador Llamado Kate Pudiera hacer progresos Bastante interesantes Consiguiendo hacer Una ronda Desde el 66 Hasta el 100% E incluso Intentó romper El récord mundial Que en ese entonces Era un 39% Pero terminó Dejándolo Por lo complicado Que era Siendo considerado En ese tiempo La única persona En lograr un progreso Bastante significativo En el nivel Por lo que Las noticias Respecto al nivel Fueron escasas Hasta que en el año 2019 Aparecieron bastantes jugadores Que lo intentaron Donde lo máximo Que se logró Fue un 52% Por lo que otra vez El nivel Terminó quedando Lentamente en el olvido Pero un día Un jugador llamado Muffy Decidió hacer Una versión Desde antiguo Nivel imposible Con algunos nerfs Por lo que en el 2020 El nivel Tomaría un nuevo rumbo Donde de tantos jugadores Que lo volvieron a intentar Apareció uno Bastante habilidoso En el wave llamado Cursed Un jugador que tenía Muy buenos progresos En el nivel Como un 66-100 Y un 56% Por lo que consultó Con Muffy Si él podía verificar La nueva versión Que se estaba haciendo Y terminó accediendo Pero a pesar de que El nivel estuviese terminado No estaba decorado Y por el gran peso Que tuvo este nivel En el pasado Decidió mandarlo a decorar Con la ayuda del Dr. Cuber Y su equipo Teniendo incluido Un LDM El nivel fue mostrado Por el mes de octubre De 2021 Teniendo una decoración Bastante buena Y a partir de ese entonces Es donde Cursed Comenzó a hacer Muy buenos progresos Como un 60% Y un 58-100 Siendo considerado El primer jugador En tener dos runs En este nivel Para después Marcarse un 69% Y uno día después Un 70% Perdiendo En el último doble clic Además de hacerse Un arrande del 36 Hasta el 100 Probablemente muchos Piensen que Cursed Con todo el esfuerzo Y habilidad que ganó Durante bastantes meses Podría lograr verificar Este legendario nivel Pero la realidad Fue otra Debido a que para Cursed El nivel se le hizo Bastante estresante Y al final terminó Perdiendo la motivación Para seguir Así que decidió Subir una copia A los servidores Para que cualquiera Con la habilidad necesaria Pueda verificar este nivel No mucho tiempo después Apareció un jugador Para cambiar el rumbo De la historia De este nivel Conocido como Diamond Teniendo una habilidad Bastante fuerte Con los challenges Con un último fallo En el 76% Y un total de 220.000 intentos Diamond verificó Sacup en Circles Un GG que dedicó Nada más y nada menos Que a Cursed Ahora vamos con un nivel Que da inicio A una de las sagas Más viejas Y difíciles De todos los tiempos Y me refiero A The Hellzone Creada y hackeada Originalmente Por el usuario Son924 En la actualización 1.4 Y subido por el mes De enero de 2014 Originalmente Cuando se subió A este nivel No recibió estrellas Y la razón de esto Es que según palabras De Robto Consideró que el nivel Era bastante molesto Para los jugadores Especialmente El primer salto Mencionando que Si nerfeaba el nivel Podría considerarle El raid Por lo que Son Literalmente En vez de nerfear Varias secciones Del nivel Solamente nerfeó El salto Que mencionó Robto Para después hackearlo Y actualizarlo Aparentemente Este pequeño nerfeo Fue suficiente Para que el nivel Pueda recibir estrellas Pero esto No quedó aquí Debido a que este usuario Creó 3 niveles más Para esta saga Como The Hell World The Hell Dignity The Hell Origin Que también recibieron estrellas Pero eso cambió Un mes de mayo de 2014 Cuando expusieron A Son Por haber verificado De manera Ilegítima Sus niveles En consecuencia Estos 4 niveles Se le quitaron Se le quitaron Las estrellas Y si no fue hasta 2020 Cuando Stormline Decidió intentarlos Según él menciona En The Hell Zone El 2% Es estúpidamente complicado Además que el 34% Estaba bastante roto Lo que hacía Que nadie se atrevese A intentarlo Pero un mes de agosto De 2020 Stormline Se convertiría En la primera persona En versar La versión original De The Hell Zone Ahora respecto A los otros 3 niveles De la saga de Hell Por si tienen curiosidad Aquí les dejo La fecha de salida Y la verificación De cada uno Y respecto al verificador Pues otra vez Es Stormline Quien dio por finalizada La verificación De la saga de Hell Una historia De más de 6 largos años The Order of Silent Es un nivel antiguo Creado por The Chaotic Neco En la 2.0 Por el mes de octubre de 2015 Dicho creador Era bastante conocido En su tiempo En los foros de GD Por crear niveles imposibles Pero otra vez En este caso No hay casi nada De información Referente a este nivel Ni del creador Pero si que tiene Un registro de los progresos De algunos jugadores Como en Switch Logrando un 63% Gui está logrando un 86% Para después ser vencido Por Watch Piggy Un jugador bastante habilidoso Y experimentado En hacer progresos Bastante considerables En niveles imposibles O increíblemente difíciles Pero volviendo Con The Order of Silent Fue verificado Por el mes de julio De 2022 Después de más de 6 años Y 9 meses De la publicación De este nivel ¿Qué? Aproximadamente por el mes De febrero de 2014 Se daría a conocer Back Mountain Un nivel hecho en la 1.5 Que fue considerado Extremadamente difícil Pero eso cambió Cuando su creador Mayako Decidió nerfearlo Debido a las acusaciones Respecto a la dificultad Que tenían sus niveles Y curiosamente Más adelante Está otro de sus niveles Que tuvo que nerfear Pero no nos adelantemos Debido a su nerfeo Muchos olvidaron De la versión antigua Hasta que en el año 2020 El jugador Stormline Se propondría superar Este nivel Por lo que después De 6 años Y 9 meses Back Mountain Será verificado The Big Black Es un nivel Que en su tiempo Fue bastante conocido Ya sea por su canción O el curioso gameplay Que posee Como la parte del spam O los Waze Minis La salida de este nivel Se estima que fue Por el mes de abril del 2015 En si este nivel No fue pensado Para que fuera posible Después de toda la versión Que fue bastante popular Era la automática Pero algunos creadores A ver la gran popularidad Que poseía el nivel Decidieron hacer varios remakes Obviamente nerfeando Las partes del spam Pero la versión original Tendría un futuro Bastante prometedor Ya que después de casi 7 años Un jugador desconocido Llamado Geo Pudo completar la versión Que tanto se consideraba Imposible Con la cantidad De 3.500 intentos Una verdadera locura De 3.500 intentos El 1 de abril de 2014 se dio origen a una de las modas más populares de todo Geometry Dash, los tan conocidos niveles Silent, y el pionero en iniciarlo fue Silent Club, creado por Black Pitu's Fowl. Todo apunta a que fue una broma elaborada por el Día de los Inocentes que terminó saliéndose de control, porque Raptor le dio estrellas a este nivel y aquí es donde inicia la polémica, debido a que el nivel poseía una excesiva dificultad y no había ningún video de verificación, pero pareciera que sí hay una forma. Utilizando un bug en el que tocas una orbe azul y luego reinicias el nivel y apareces con gravedad invertida, haciendo que se pueda ver un portal de nave bastante cerca de donde pasas, pero no hay forma de alcanzarlo, y a día de hoy la verificación de este nivel sigue siendo un misterio. Eventualmente a nivel se le quitó las estrellas debido a que no había ninguna evidencia de su verificación y fue sacado de la Demon List, pero a pesar de ello hubo algunos jugadores que intentaron este nivel. Sobros fue uno de ellos marcándose un 52-100 y Riot haciéndose el primer spam, pero a pesar de ello el nivel terminó desapareciendo con la llegada de niveles signers más populares como Silent Cluster, Silent Circles y Dark Corridor. El nivel comenzó a tener notoriedad a fines de 2017, debido a que el jugador Guillester se marcó un 45% en la versión original, además de crearse una versión enerfeada del nivel quitando el spam para ser reemplazado por una nave. Por obvias razones dicha versión fue vencida por bastantes jugadores, pero la versión original fue dejada a un lado durante bastante tiempo, hasta que en el año 2020 Lucalizer pudo vencer la versión original de Silent Cluster en un servidor privado de la 1.9. Las razones se debían a que el nivel estaba prácticamente roto en la versión 2.1, pero a pesar de haber sido la primera persona en lograrlo, Lucalizer no se sintió satisfecho, por lo que decidió pasarse Silent Cluster fixando las partes imposibles en la 2.1, además de tapar un Secret Way en la última parte de la nave con la que te salteabas unos cuantos clics. Así que con el nivel arreglado y sabiendo que tendrá estrellas por confirmación de Viprin, Lucalizer pudo vencer Silent Cluster por el mes de abril de 2021, terminando así con la historia de 7 largos años del primer nivel Silent de todos los tiempos. Silent Cluster Si hemos mencionado que Silent Cluster fue el pionero de esta tendencia, pues este nivel es el más influyente de todos los Silent existentes. Pero no nos adelantemos. Esta historia da inicio en la 1.8 cuando Silent sube a los servidores Silent Cluster, pero cabe recalcar que el nivel era imposible por lo que con ayuda de una herramienta externa pudo subir el nivel. Y a partir de aquí este nivel ganó una popularidad bastante grande cuando los dos mejores jugadores de esos tiempos, quienes eran Sobros y Zunix, deciden practicar este nivel. Sobros haciendo una práctica de 974 intentos y Zunix una de 495 intentos. La razón principal de por qué nadie hacía progresos significativos es porque era imposible. Con tan solo pensar en hacer progresos en este nivel teniendo en cuenta partes como la nave, y los tan reconocidos Eddie Jamson Hell ya era una locura. Por lo que tuvieron que pasar bastantes años hasta que en el año 2020 entren en escena IceCamp y en comunicación con Silent descubrieron algunos bugs que tenía el nivel. Por lo que Silent acordó solucionar dichos bugs y nelfé a alguna de las partes más difíciles del nivel para que deje de ser imposible. Y fue ahí donde comienza la carrera por verificar Silent Cluster. Primero aparecieron 3 jugadores de los cuales estaba en IceCamp, Error y Zeptagón. Y a pesar que se haya hecho buenos progresos como un 9-25 o un 48-98, el nivel quedó dos meses en el olvido. Pero el 17 de septiembre de 2020 apareció otro jugador más. Aunque este se diferencia ampliamente del resto, siendo considerado el más importante de esta carrera por vencer Silent Cluster. Y me refiero a Hipérbola. El primer progreso significativo fue un 5-11 y me dirán cómo es posible que un 6% pueda competir contra un 48-98 de progreso. Y es que esa parte era la más difícil y con diferencia del todo el nivel. Y así es como poco a poco comenzaré a hacer progresos con un 9 y un 11%. Para que te hagas una idea de lo tan difícil que era hacerse un 11% era equivalente a pasarse un top 10 de la Challenge List. Pero a pesar de ello, Hipérbola no quería parar. Y entre el mes de octubre se marcaría un 48-100, un car 12-65 y un 24-76. Tenía 5 de los 6 mejores récords que alguien se había hecho en este nivel, pero esto no terminaría aquí. En el mes de enero de 2021, Hipérbola haría una de las runs más importantes, un 24-100 y un 9-37%. Pero dentro de esta historia llegó otro jugador. Uno que tenía algo que demostrar y su nombre era Vision. Logrando un 16% con un total de 180.000 intentos, mientras que Hipérbola solo tenía un 15%. Pero de la nada apareció un 25% y no era por parte de Vision o Hipérbola. Sino por parte de una jugadora que subió a la carrera conocida como Pakoe. Logrando este gran progreso con la cantidad de 11.000 intentos, siendo considerada la primera persona en llegar al drop. Pero este usuario desapareció sin presentar otro progreso y no tendría más protagonismo hasta bastantes meses después. El cambio de Vision al enterarse de que le quitaron el récord decidió ponerse en marcha logrando un 24-100 y un 27%. Siendo considerado la primera persona en tener el nivel en dos runs, pero los progresos no acabaron aquí. Con un total de 250.000 intentos, pudo lograr un 31%. Y mediante ello aparecieron muchos más jugadores como Curse y Dietrich logrando buenos progresos. Pero no se comparó a lo que Vision lograría. Marcándose un 14-100 y después llegó el progreso que dejó a toda la comunidad sorprendida. Un 65% por parte de Vision con casi 400.000 intentos y con más de un año y medio de esfuerzo por detrás. Si alguien quería superarlo tenía que hacer unos progresos bastante significativos. Y así fue como por el mes de mayo de 2022 regresaría Pakoe con un 55%. Y lo que en ese tiempo era la competencia entre Vision y Pérbola ahora era contra Pakoe. Y dos días después esta jugadora pudo superar a Vision con un 65% por una diferencia de 0.09%. Recuperando el puesto que antes se le había quitado hace bastante tiempo. Y esto significaba que la recta final estaba entre estos dos jugadores. Pero solo uno sería el vencedor por lo que después de 7 años y 3 meses de historia. Un 17 de julio de 2022 con dos fallos en el 32%. Silent Cluster fue verificado por Pakoe con la cantidad de 138.000 intentos. Dando por finalizar la historia del Silent más conocido llamado Silent Cluster. Pero el nivel todavía tiene algo que dar. El 9 de noviembre de 2022. IceCab anunció en su canal que con la ayuda de Silent hicieron una actualización a la primera versión del nivel. La que fue considerada imposible en su época. Esta versión tiene un gameplay casi idéntico al original a excepción de algunos cambios que se tuvieron que realizar para que fuera posible en la 2.1. Y esto hace que incluya la infame dame del inicio y los Sandy Jumps on Hell. El día en que esta versión sea verificada. Va a reemplazar a la que tiene Raid actualmente. Ya si eso será un día. Solo el tiempo nos dirá. Geven Angel es un nivel creado por Rothbos un mes de enero de 2014 en la actualización 1.4. La manera de como Rothbos lo verificó fue a través de un Sacred Wave. Sin el Sacred Wave este nivel se caracteriza por la cantidad de suerte de spam que debe de hacer. Junto con un control bastante equilibrado de la nave. La razón es un un tanto obvia de por qué este nivel no fue intentado en su tiempo. Además de que sumar la cantidad de dislikes que tuvo. Por lo que este nivel terminó quedando en el olvido hasta que un mes de julio de 2021 un jugador llamado Utugi. Pudo verificar este nivel con una cantidad de 7000 sin intentos. Dando fin a la historia de este antiguo nivel imposible. Un mes de febrero de 2014 justo a fines de la 1.5 se dio a conocer uno de los niveles más difíciles clasificados en ese tiempo conocido como Estereodémones. Creado y hackeado por Mayako. Al instante cuando salió recibió estrellas lo que llevó a que supere ampliamente en dificultad a Iscarbón Diablo X y rivalizando con Silent Club. Sin embargo en la 1.9 varios usuarios comenzaron a cuestionar la legitimidad de los niveles de Mayako. Siendo el principal motivo Estereodémones el cual recibió mucha sospecha. Probablemente Mayako estuvo al tanto de lo que se comentaba por lo que un 11 de octubre de 2014 decidió nerfear todos sus niveles incluidos Estereodémones. Haciéndose que algunos usuarios puedan ir pasándose el nivel. Actualmente nivel es Insane Demon pero aquí no acaba la historia. Porque un usuario llamado KPG Dailan por el mes de septiembre de 2021. Pudo pasarse a la versión original de Estereodémones con la cantidad de 56000 intentos. Si en caso de que la versión original tuviera estrellas tendría una dificultad similar a Silent Club. Posicionándose actualmente a fines de 2022 por el top 40 de la de Molyse. Ahora los dejo con su reacción. Y el nivel que más tiempo ha demorado en ser verificado es llamado Demon on Drag. Un nivel que fue publicado aproximadamente por el mes de marzo de 2014. Y obviamente es siendo considerado imposible. Debido a la consistencia que se debía tener para manejar la nave. Yuna se irruptó a la de las estrellas. Pero como era de esperarse este nivel tenía un Secret Wave en el inicio. Haciendo que fuera un Demon gratis. Por lo que Roblo terminó quitándole las estrellas en la versión 1.8 según menciona este usuario. Y haciendo que el nivel quedase totalmente en el olvido. Hasta que después de 8 años y 5 meses un jugador llamado KPG Dailan decidió darle una oportunidad al nivel. Pero sin tomar el Secret Wave y venciéndolo de forma legítima en el mes de agosto de 2022. Con un total de 8500 intentos. Convertiendo este nivel el que más tiempo demoró en verificarse. Y con este último nivel damos por finalizado el video de este fin de año. La verdad que fue una aventura bastante grande investigar y documentar como los jugadores que vieron en este video. Mediante la perseverancia y esfuerzo. Logran pasar esos límites que en el pasado eran inimaginables. Además de motivar a otros en también poder lograr superar esos niveles. Y si es verdad el factor de que sea algo considerado imposible en este juego. El hecho que nunca antes una persona haya hecho eso. Y que todos piensen que nadie va a hacerlo nunca. Este factor se suele representar como una muralla mental que te impide salir adelante. Pero de alguna manera. Hay personas que logran romper esa muralla y lograr sus objetivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.